Muchísimas gracias Antonella, muchísimas gracias a todos. Y sí, bueno, yo no voy a hablar de moda, ya que ha siempre sido la rama del arte que más me ha fascinado, hasta el punto de estudiar cuatro años de carrera, donde constantemente me preguntaba qué rol quería tener yo en esta industria. Todos sabemos que la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta, y desde hace años pide ya con urgencia un cambio en la manera en la que producimos y consumimos. Entonces poco a poco me empecé a entrar, gracias a Dios, en el mundo de la moda sostenible, y en particular en un pequeño movimiento que cada vez es más fuerte, que es el de la investigación textil, que se aprovecha de las nuevas tecnologías para crear tejidos altamente sostenibles, que sean fáciles de aplicar en la industria que ya tenemos, para así generar un impacto mucho más fuerte y más rápido. Sin duda me enamoré de todas estas investigaciones y fueron los que me guiaron a mis proyectos futuros. Pero bueno, antes de introduciros con Ron Couture, que en realidad se basa en esto, os quería hablar también de la alta costura, ya que como todos sabemos siempre ha sido el gran motor y fuente de inspiración de la moda. Y es que también en este arte han nacido muchos artistas que a lo largo de estos últimos años han hecho también uso de las nuevas tecnologías para crear trajes explícitos, casi escultóricos, marcando una diferencia entre lo que se veía en esos momentos en las pasarelas. ¿Cuál es el problema? Que estas técnicas de diseño digital normalmente o en la mayoría de los casos se utilizan sobre o a partir de materiales plásticos, algo que como repito no nos podemos seguir permitiendo. Y justo por eso nace Ron Couture, un proyecto que ha querido utilizar ese canal que es la alta costura para crear trajes altamente sostenibles y bonitos, pero que protegerse tanto al planeta como a las personas. En este he tenido la suerte de colaborar con artistas, diseñadores y profesionales de diferentes sectores creando un equipo súper multidisciplinar y es que realmente voy a mencionar a todos porque es lo que me llevo de todo este proyecto y lo más bonito. Así que gracias Hilaria, Paula y Raquel por vuestros conocimientos en confección y en patronaje. A Adel y Estefanía por vuestros conocimientos en materiales sostenibles. A Ana por tu parte y a Sonia y a Silvia por vuestros conocimientos en modelado 3D y diseño digital. Muchísimas gracias. Entonces, empezamos, teníamos que crear estos materiales, así que empezamos investigando y profundizando en la creación y manipulación de bioplásticos y biomateriales que pudiesen servir de sustitutos para la resina, el látex, la silicona y otros muchos materiales que se utilizan hoy en la industria. Hasta el final conseguimos crear tejidos a partir de materiales tan comunes como la glicerina, el agar, la gelatina y las féculas de diferentes alimentos como la patata, el maíz y la tapioca. Ingredientes que se pueden conseguir súper fácil en los supermercados pero que al final se comportan igual que los materiales mencionados anteriormente. Además, como estos materiales los hemos creado desde el inicio en el Fab Lab de Mediala Prado, ofrecen una gran cantidad de posibilidades en cuanto a color, forma, densidad, volumen, textura y eso es súper fácil solo haciendo pequeñas variaciones en las recetas. Otro detalle también muy bonito a mencionar es que dentro de este mundo de los bioplásticos se está creando una comunidad que los medios de comunicación están cada vez polarizando más y que anima a seguir investigando y creciendo la cultura. Para mi gusto, sin duda, esta ha sido la parte más bonita del proyecto porque nos ha dado la oportunidad de crear nuestros propios tejidos Rancoutour. Una vez los obtuvimos, empezamos a pensar en el diseño y creamos modelos en 2D y 3D para darse una forma y un volumen mucho más exquisito a nivel de los trajes que se ven en alta costura y que dieron vida a estos tres trajes. Panus, a la izquierda, Indusiata y Ramalina. ¿Pero qué queremos demostrar con esto? Queremos animar a los diseñadores y artistas a seguir utilizando estos materiales demostrando lo fácil que es trabajar de manera más sostenible. Queremos demostrar al mundo que ya no hay excusas para seguir usando materiales dañados para el planeta pues estos materiales biodegradables son tan bonitos, exquisitos, innovadores como los artificiales. Por supuesto, esta investigación está a disposición de toda persona que quiera usarla y seguir así investigando y nutriendo esta cultura. Muchísimas gracias.